Para más videos entra a www.youtube.com.inmoncero. Gracias por mirar, opinar y suscribirte. Dime si puedes recordar aquellos días que tú y yo, que aún siendo niños, todo eran risas, memorias que atesoré. El tiempo pasaba sin querer, ambos crecimos sin saber, que yo me perdería, la inocencia de tus ojos claros. Y aunque este mundo se esté derrumbando, y no dejemos de hacernos daño, no importa porque desde que te conocí, ya solo quiero ser feliz. Aunque lejos te vayas de mí, hay un lazo que se mantendrá. Siento que puedo tocar tu corazón, y el destino se interpondrá. No hay nada que no pueda lograr, si estás junto a mí. Hay un lazo entre tú y yo, toma mi mano, y un día todo se hará realidad. Cayendo y soy en mi sombra inferior, con mi aliento lleno, sé que es una noche mortal, no temes ya que en tus ojos de grisar el destino. No sé, no, lo que mañana te deparará, nos vemos al soñar después. Aunque tal vez sea un mal sueño, a ver si la cielo iré sin mí, y adornaré por ti. Con polvo estelar, la oscura luna de papel, ¿quién me guiará? Tú no andas en mí, lograr, ser solo un corazón. Sé que al ver la luna sobre mí, me acordaré de ti. Adicto fui a perderme en el sabor de tu secar. Si, si se ha echizado caído, tú por venir, señala tu voluntad. No debes aprovechar, pues en tus manos cada mundo está. No te conjuntas otra vez Que nadie más podrá salvarlo A decir la prueba que me das Para sobrevivir esta eternidad Que nos unes y me lo decías ya en mitad Yo te encontraré No importa donde estés Para destruir tu sueño Ese hechizo cruel Hay veces que no creo ya De nadie y me pierdo el mar solar La tarde entonces puedo irte Desde el interior con él Tú en mí lo he perdido Haga azul al cielo iré sin fin Y adornaré por mí Con polvo estelar Con cielos Los sueños que divaguen en tu ser Con el que me diré que vendrás aquí Haga azul la prueba que me das Para sobrevivir esta sinceridad De un sueño que mi cuello de luz Pronto me hará Tu alma en mí Lograr ser solo un corazón El camino a ti no le encontrará Si no me crees más Y que no le encontrará Hasta el fin contigo estaré Nuestros sueños nos llevarán A momentos vividos ya Mis mejores amigos son He aquí nuevas aventuras De peligro acecha en oscuro Listos ya para entrar en la batalla Tú sabes que no debes provocarnos Unidos los dos no habrá que temer Contra lo oscuro quedaremos aquí Así nuestras veces como será Solo tú y yo hasta el fin contigo estaré Nuestros sueños nos llevarán A momentos vividos ya Mis mejores amigos son Amigos son los que te apoyan Bajo el sol o bajo de la lluvia Y así son risas sin fin Es como será Solo tú y yo hasta el fin contigo estaré Nuestros sueños nos llevarán A momentos vividos ya Mis mejores amigos son Mis mejores amigos son Yo recuerdo al conocernos Por el divertido nunca lo olvidaré Y aquí todo ha ido mejor Seremos siempre amigos cual debe ser Hasta el fin contigo estaré Hasta el fin contigo estaré Hasta el fin contigo estaré Nuestros sueños nos llevarán A momentos vividos ya Mis mejores amigos son Hasta el fin contigo estaré Nuestros sueños nos llevarán A momentos vividos ya A momentos vividos ya Mis mejores amigos son Hasta el fin contigo estaré Nuestros sueños nos llevarán A momentos vividos ya Mis mejores amigos son Nuestros sueños nos llevarán A momentos vividos ya Mis mejores amigos son